LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual ¿Qué tal? Bienvenidos a LUNES INSPIRADORES Hoy en un nuevo programa, un nuevo capítulo donde hoy nos espera una invitada que además le dedicamos una semana ¿Por qué? Vosotros sabéis muy bien que este es podcast hermano de Respuestas de Marketing, también el otro podcast de Ciberclick donde pues hablan en profundidad de todo lo que tiene que ver con el vasto mundo del marketing de marketing digital y es que nuestra invitada de hoy tiene para contar tiene creo historias para todo, ya no solo la de su trayectoria profesional que es extraordinaria sino también pues en el, como decíamos, interesantísimo mundo del marketing Pues bien, como siempre yo creo que estará muy de acuerdo conmigo David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido Muy bien y muy contento de esto, muchos de los invitados oye pues son... amigos míos, pero en este caso con una amiga súper especial como Cristina que es alguien que inspira y que seguro, seguro que todos vais a alucinar con las historias que nos cuenta y los aprendizajes de vida Desde luego, desde luego Cristina Burzaco, ¿cómo estás? Pues muy bien, estoy entre contentísima de estar con vosotros que os sigo todos los lunes y con un poco de pudor y de nervios por estar aquí con vosotros, que me da mucho, mucho, mucho respeto Qué maravilla, ¿no? De verdad, es muy bonito y poco os imagináis la alegría que nos da que cuando llegan pues invitadas e invitados, amigos, amigas a este programa y nos vienen a decir que, oye, que nos siguen desde hace tiempo que se han escuchado todos los capítulos, que no son pocos, ¿eh? Si contamos unos más de 210 capítulos y luego más las reposiciones en verano y demás, pues estamos hablando de casi 240 capítulos Imagínate, incluso, Cristina, tú nos decías que hay capítulos que has repetido Sí, sí, he repetido y cojo notas, Edu cojo notas, que tengo mi diario de aprendizajes todos los días aprendo cosas y me los apunto para que no se me olviden y claro, vuestro podcast es una fuente de sabiduría, así que que lo escucho con lápiz y papel Qué maravilla, pues eso da todo el sentido del mundo, pues de hacer una tarea como la que llevamos aquí a cabo cada lunes en Lunes Inspiradores, y es que también hay otra, que es David, nos pone deberes el reto líder, antes comentábamos también, le decía a David oye, qué bonito ese reto líder en Stone Age qué envidia me diste a mí y seguramente a muchos de los que seguimos tu trabajo y tus propuestas pero en este caso, pues oye, ya casi que te encuentras más cerquita de mí que del resto, que eso está bien, a ver si algún día nos podemos ver en persona, otra vez nos traes un nuevo reto líder David, ¿qué nos planteas hoy? Pues sí, mira, otra vez ya vuelvo a estar de nuevo aquí en España y mira, el reto de esta de esta semana sigue, o tiene que ver todavía con los objetivos, ¿no? El mes de enero lo marcamos como el mes de los objetivos y este es uno que nos va a hacer reflexionar y pensar, y es el siguiente tienes que situarte en enero de 2031 es decir, de aquí 10 años y escribir qué 5 cosas o qué, puedes coger 4, 5 o 6 las que sean, pero yo diría un mínimo de 4 o 5 cosas que te harían sentirte orgulloso orgullosa de ti mismo que hayas conseguido por ejemplo, imagínate que sueñas oye, me imagino en, no sé, pues en de aquí 10 años dando una conferencia a nivel internacional o viajando a estos países escribir cosas que te harían sentirte primero orgulloso y después que le den un poco sentido a tu vida y a las cosas que te gustan así que nada es complicado porque nos cuesta a todos mucho irnos hacia el futuro 10 años adelante pero creo que vale la pena porque por lo menos cuando lo haces luego tu subconsciente empiezas a a tomar decisiones que van dirigiéndote hacia allí entonces las probabilidades de que lo consigas son un poquito más altas de nuevo un reto maravilloso una buena forma de definir esos esos objetivos a largo plazo y en este caso con con mayor ocasión estamos hablando de 10 años vista o sea que en este aspecto podemos soñar pero también con los pies en el suelo y sobre todo con todo aquello que querramos proponernos y es que David nos invitas un poco a ser Marty McFly nos falta el DeLorean para viajar ese futuro de aquí 10 años que nos encantaría ver aunque fuera por un agujerito como estarán las cosas para que realmente pues sea más sencillo proponernos este reto que nos planteas porque sí realmente lleva como siempre un trabajo de análisis de autoanálisis de uno mismo que oye que realmente nos hace nos hace trabajar Cristina también sigue tus retos líderes ¿verdad Cristina? y en ese aspecto tú también le vas diciendo oye David esos deberes ¿cómo exiges? ¿cómo pides? Sí, sí la verdad es que también lo sigo y os apunto le estaba comentando también ahora a David que el reto líder que me encantó de arranque de año de ponte un objetivo pero ponte un objetivo no te pongas muchos que luego no cumples en mi caso lo tengo apuntado y grabado en sangre o sea que os sigo y practico lo que los deberes fantástico claro que sí como bien sabes ya pues que obviamente sigues este podcast has escuchado pues a los invitados invitadas que nos han acompañado a los inspiradores de verdad aquí nosotros estamos a primera fila somos los que tenemos esa enorme suerte de ir aprendiendo de lo que nos cuentan pues los amigos de lunes inspiradores pues a responder a esa pregunta que ya se ha convertido en un icono y es que es para ti un lunes Cristina uff pues fijaos que para mí los lunes son cada vez mejores yo os diría yo creo que los lunes son cada vez mejores porque digamos también me pongo mis deberes uno y son varias partes yo creo que hay una parte primera y es llegar a tope de energía yo creo que eso es cuidar muy bien los fines de semana que os confieso que algunos lo hago mejor que otros todavía sigo suspendiendo en muchas ocasiones porque dedico más trabajo el fin de semana de lo que me gustaría pero sí que lo tengo como objetivo en el hecho de pasar tiempo contigo misma con tu familia con los amigos hacer deporte estar en la naturaleza que yo no sé si el duda de dices es un tema de que uno va cumpliendo años pero cada vez necesito más ese contacto no urbano por decirlo de alguna manera y esa parte para mí es muy importante para llegar al lunes mejor hay otro punto que yo creo que es muy importante en algunas de las entrevistas también se ha dicho que en el fondo cuando te decías y te mirabas al espejo durante muchos días no necesariamente solo los lunes pero si vas con esa sensación de pereza o de falta de energía a tu trabajo algo indicaba que estaba mal eso a mí hace mucho tiempo que no me pasa porque cada vez estoy más contenta en los trabajos en los que estoy estoy contentísima actualmente no solo por el reto sino también equipo por los compañeros por mi jefe por el entorno de trabajo y yo creo que eso es un buen síntoma de que los lunes sean cada vez mejores que no desaparezca porque estás en un buen sitio efectivamente si no es así yo sí que animo a la audiencia a reflexionar porque el trabajo no puede ser una carga debería ser casi un desempeño de tu propia pasión y de tu propio don y de tu propia vocación en la vida creo mucho más en palabras como vocación que realmente trabajo en ese sentido y luego es verdad que yo tengo algún ritual que esto quizás es un tema táctico con David lo comenté alguna vez que son lo que llamo los happy mondays los happy mondays que básicamente se basa en su día prepandemia en una reunión física de pie de 15-20 minutos todos los lunes con todo el equipo para revisar objetivos de la semana aprendizajes de la pasada y poner a todo el mundo en el mismo goal y aprovechar también a responder preguntas a tener transparencia un punto de contacto semanal con todos los equipos yo te digo de manera ágil rápida y de pie ahora esto se ha convertido en un formato digital donde ya en el 21 he pedido que pusiera todo el mundo la cámara porque si hubiera un poco desolador esto de hablar a una pantalla en negro lógicamente la parte física siempre es mejor favorece más todo lo que son prácticas de cultura y de engagement en el equipo pero de alguna manera la estamos haciendo igual y eso para mí ese happy monday es como un arranque de primera hora de la mañana donde ya todo el mundo se pone en acción y donde ya esa pereza del domingo por la tarde ya no existe porque estás totalmente en acción que es una cosa que va mucho con mi espíritu de ponerse en acción y cuando estás en acción y estás en lo tuyo realmente no hay pereza no hay queja y no hay esa pues esa sensación del mal lunes como te digo cada día mejor los lunes con esas tres prácticas del fin de semana de los happy mondays y de estar en tu sitio todavía me siguen gustando más los viernes que los lunes ahí hay algo que tengo que resolver y yo creo que es la intensidad que os decía antes con jornadas de 15 y 16 horas y eso es algo que tengo que trabajar porque quizá el punto es esa intensidad tan fuerte que por eso el reto que me he puesto en el 2021 es justamente el equilibrio pero una vez que resuelva el equilibrio yo creo que me van a gustar casi más los lunes que los viernes exactamente oye bueno ya habéis oído a Cristina una inspiradora de los pies a la cabeza o sea que ya sabéis entendéis ahora el motivo porque nos acompaña hoy pues bien yo creo que ha quedado muy bien definido con estos lunes que ella vive que se propone y que propone también a su equipo que en este aspecto entiendo que están enormemente agradecidos de vivir estos happy mondays como quien huele un buen café de buena mañana que eso también se agradece mucho bien David vamos a conocer la trayectoria de nuestra invitada como siempre desde sus inicios adelante sí efectivamente esta semana recordad que tenéis podéis escuchar la parte digamos más técnica más profesional de Cristina que es para mí de las personas que más sabe de marketing en España en respuestas de marketing pero ahora vamos al lado personal y yo ahora que Cristina yo con Cristina la anécdota es que nos conocimos porque los dos tenemos la pasión por oye por crear equipos que tienen que están motivados equipos felices y ahí pues un poco los dos conectamos rápidamente porque tenemos ese mismo interés y vamos sobre todo Cristina vamos a empezar desde el principio cuéntanos uno los valores que te dieron en tu familia qué es lo que te transmitían de pequeña y luego también a mí me interesa saber porque tú tienes una energía no los que tenemos la suerte de conocerte muy positiva es de esas personas que irradia optimismo y ganas si tú crees que esto es algo que has tenido de siempre o lo has ido desarrollando con los años cuéntanos un poco qué piensas de estos dos temas pues muchas gracias David a ver respecto a la primera pregunta el origen un poco de la educación en mi casa fíjate que en alguna ocasión haciendo un poco la retrospectiva esto que decía Steve Jobs también de connecting the dots te das cuenta que al final la educación que yo he recibido está muy ligada a lo que hoy se dice que se necesita en los equipos que en el fondo es por un lado absoluto foco en objetivos en nuestro caso lógicamente éramos una familia de cuatro hermanos y los objetivos eran las notas mis padres pero sobre todo mi padre ha sido siempre súper exigente pero vamos un notable en mi casa no cabía en esa casa para que te hagas una idea un nivel de exigencia altísimo en los cuatro hermanos la verdad es que bueno teníamos capacidad de trabajo y los cuatro pues salimos con buen nivel académico que no significa nada hoy por hoy cada vez tengo más claro que eso no es síntoma de nada pero en aquella época otras generaciones como la de nuestros padres pues sí que teníamos esa exigencia de trabajo por objetivo es verdad que no había ningún seguimiento de haces los deberes o haces los exámenes porque se suponía que eso era un tema de autonomía y de empowerment ahora se llamaría empowerment y trabajo por objetivos en ese sentido ese nivel de exigencia ha sido fuerte pero al mismo tiempo fíjate David que yo he visto dos aspectos muy importantes uno de humildad de no os creáis nada por sacar buenas notas o sea en el fondo siempre es verdad que decías un poquito de refuerzo positivo porque uno no saca buenas notas porque sí pero en ese sentido ha habido si cabe una cultura un poco jesuítica en mi casa de mucha austeridad en el dar un feedback extremadamente positivo esto te diré que me parece un poco cuestionable aunque también ahora hay mucha literatura Tony Nadal el tío de Rosa Nadal siempre habla de que ojo con los feedback positivos porque realmente con los pies en la tierra y en nuestro caso fue mucho de humildad y de pies en la tierra y luego otro que era de empatía te puedes imaginar que al final en la familia tenemos primos amigos gente con la que te relacionas pues que había gente que no se acaba tan buenas notas que insisto no es indicador de nada en ese sentido siempre empatía de no alardear de nada de perfil absolutamente bajo y de empatizar en general y yo creo que esos tres valores además cuando el hallazgo me vino cuando leí un libro de Patrick Lencioni que llamaba equipos ideales y hablaba de las tres características que para él es un bueno tiene que ser un buen jugador de equipos y hablaba precisamente del hambre esa traducción de objetivos y de ambición por hacer cosas grandes hablaba de humildad y hablaba de empatía y fue cuando leí ese libro dije en el fondo sin saberlo lógicamente los padres no te educan con un código te educan como pueden y ahora que me ha tocado a mí esa faceta veo lo dificilísimo que es pero sí que creo que han sido un poco esas facetas que de manera natural nos han establecido también creo que en aquellas generaciones de cultura del esfuerzo de que todos los padres yo creo que han deseado que sus hijos vivan mejor que ellos porque también venían otras generaciones más duras pues yo creo que eso de manera natural nos educaron un poco así quizá el nivel de exigencia de resultados a mí es curioso porque cuando hablo con mi padre siempre dice de cara a la educación de mis propios hijos me pone mucha distancia a eso en el sentido de no todos son las notas relax hay que disfrutar y tú dices claro él lo ve ya con una mentalidad de una persona más sabia pero bueno esa ha sido un poco la cultura la cultura de mi familia y eso también con una estabilidad que suelen decir también que es un tema importante en los equipos que haya una estabilidad que la gente no esté con esa sensación de incertidumbre y de esa estabilidad también la hemos tenido en nuestra casa que supongo que también ha favorecido mucho y que pudiéramos esforzarnos con esa tranquilidad y lo que te preguntaba de la energía ¿siempre has tenido esta energía o crees que con los años has ido desarrollando oye pues salirte encontrando con retos ver que los superas has ido desarrollando esta forma de ver las cosas y de siempre buscar el lado positivo o es algo que lo ganaste ya al nacer y con tu familia pues yo te diría David que hay algo que me viene de serie y hay algo que he creado un músculo la energía vital o sea esta fortaleza que pese a mis 50 kilos no sé cómo consigo tenerla esa energía es de serie hay gente que también te digo muchas veces tu grandeza es tu miseria y tu miseria es tu grandeza o sea el hecho de tener tanta energía pues precisamente en ese equilibrio que te decía antes pues es la otra cara de la moneda que es el que tengo que trabajar con más ahínco pero esa energía viene de serie esa pasión esa energía por todo lo que hago quizá la parte de positiva es la que he desarrollado el músculo porque al final también la gente que ha tenido esa educación yo pienso de tanta exigencia y que es tan autoexigente pues tiene un poco peca muchas veces o pecamos muchas veces de exigir lo mismo a los demás y de bueno pues de exigir un poco lo mismo a los demás en esa exigencia muchas veces la energía que te sale no es necesariamente positiva de saque de por qué no ha hecho esto por qué no ha hecho lo otro y eso a lo largo de mi vida ha sido un músculo que tengo clarísimo que la mentalidad positiva vamos por lo menos mi experiencia personal es que es un músculo que tienes que crear lo mismo que el que hace piernas haciendo deporte creo de verdad que la parte de energía positiva es algo que uno tiene que tener conciencia que practicar y luego yo creo que hay un punto que yo no sé si esto alguna vez lo hemos comentado que me parece una cosa muy bonita quizá un poco íntima pero bueno sí que es cierto que en esa exigencia que te dan los padres que hay veces que tú tú desde la retrospectiva dices joder ¿por qué a mis amigos no les exigían tanto y a mí sí? yo creo mucho en completar las relaciones en tener conversaciones pendientes o cafés pendientes o conversaciones que tienen que tener lugar y esta conversación la tuve de hecho no hace tanto hace unos años pero no hace no hace tanto con mis padres de por qué hubo esa exigencia que lógicamente como te digo ahora lo ven con otra mirada pero ese completar esa conversación ese entender que lo hacían primero porque es lo mejor que podían hacer y segundo lo hacían por un gran bien y tercero el tener esta conversación abierta con tus padres el decirte abiertamente que les quieres con locura que sabes lo difícil que es educar y el completar esa conversación pendiente yo creo que fue un salto cuántico en mi energía positiva porque cierras conversaciones oye pues nos quedamos con esta idea de cerrar las conversaciones y encontrar también los motivos que luego la perspectiva te ayuda a entenderlos yo te quiero preguntar un poco oye tú estudiaste economía pero tienes una etapa que te vas te vas a Londres cuéntanos esa etapa y qué aprendiste al viajar tan joven efectivamente yo creo mucho en que el marketing es negocio ahora está un poco prostituido el mundo del marketing porque hay gente que piensa que el marketing es súper estratégico y súper orientado a negocio y hay gente que piensa que el marketing es hacer spots de publicidad yo creo que ahí hay un gran tema pendiente de industria es verdad que previamente desde muy pequeña bueno muy pequeña hoy lo dices y pareces la abuela cebolleta porque hoy los niños se van ya con 11 años o un año fuera en nuestra época quizá no era tan común yo me fui desde muy pequeña bueno desde los 15 años que insisto ya tengo 46 no era tan común irte de repente con un avión salir de Bilbao con Berta Jifro y buscarte la vida y aquella época para mí fue muy importante yo al final bueno parte de mi familia o mi familia mis dos abuelos tenían una acción comercial un abuelo que era farmacéutico otro abuelo que tenía una librería y en ese caso yo he vivido toda la orientación a ventas desde muy joven y además me encantaba ver cómo esa orientación al comercial no solo vendías y sacabas un margen sino que realmente conseguías clientes satisfechos y en aquella época a los 15 años empecé algún verano pues sacaba buenas notas y tal iba todo el verano a Inglaterra a estudiar y tal pero ya llegó un momento en que lo que es aprender más inglés ya no no tenía mucho sentido para mí y desde muy joven me interesó más ponerme a trabajar claro en sitios que con esa edad no te dejan y hacerme voluntaria hacerme voluntaria de las tiendas de caridad que en UK como tú sabes David son muy comunes la Marie Curie Charity Shop donde realmente tenías experiencias de venta con gente que eran voluntarios de 70 años para arriba en general eran voluntarios y a mí aquello me pareció fascinante no solo por estar aprendiendo inglés trabajando desde muy joven por estar también rodeándote de gente tan distinta no solo a nivel de edad sino a nivel de mentalidad haciendo una labor social al mismo tiempo y luego en pleno contacto con el mundo de la venta eso de cambiar el escaparate y de repente te generaba mucho tráfico y desde muy joven me pareció que aquella ciencia y arte era fascinante de cambio el jersey de la puerta y entra mucha más gente y yo creo que claramente ahí detecté mi vocación y hay un tema interesante que es justamente lo que dices de hablar con gente más mayor en tu caso pues tenías menos de 20 años y hablar con personas de 70 75 años que te dan otra perspectiva a mí no sé me da la sensación que esto al final te hace como madurar y quizá pues ver cuáles son las prioridades de la vida no sé si ahí tuviste algún tipo de de bueno pues de aprendizaje o algo que quieras compartir sí sí yo creo mucho en esto David yo creo mucho y de hecho siempre siempre pongo como ejemplo la cultura japonesa la cultura japonesa la gente senior por decirlo de alguna manera la gente mayor es considerada sabia y lo son pero es verdad que no son un lastre como en otras sociedades tan occidentales yo creo mucho en ese enfoque de la gente más mayor desde la sabiduría y desde el cariño y desde la distancia de haber vivido muchas cosas y yo creo que además en pleno momento de pandemia donde hemos visto perder a muchas familias desgraciadamente a esos padres a esos abuelos y creo que nos ha puesto de frente lo importante que es cuidarles extraordinario y repetí varios años hubo varios años que ya directamente me cogía el avión iba directamente a una casa que tenía alquilada y con la típica Land Lady que te acogía y iba directamente a trabajar o sea que hablando de trayectoria profesional que tampoco nos lo hemos contado tú actualmente estás en Movistar Plus estás miembro del consejo o sea tendrías dentro de a nivel nacional pues un cargo muy prominente en este sentido pero tienes una evolución profesional muy positiva y te vas muy joven a Ginebra con Procter & Gamble cuéntanos un poco esa experiencia con poquitos años que es verdad que ahora es muy normal irte fuera pero bueno estamos hablando pues de hace un poco más de 20 años tampoco era tan corriente que cogieras la maleta y te fueras fuera de España Sí bueno una precisión es un detalle pero soy miembro del comité de dirección el consejo es una cosa más amplia con más calado y yo ahí todavía no respecto a la aventura de Suiza ¿no? bueno ahí yo creo mucho también en que la gente joven yo animo mucho a la gente joven que prueben que prueben que se llenen de experiencias que cuando eres joven lo que tienes que hacer es aprender probar y ver un poco dónde está tu sitio qué se te da mejor y cuál es tu pasión ¿no? en ese sentido bueno pues cuando yo empiezo en Procteranga me lo empiezo como bien dices en Madrid estoy allí más o menos unos tres años en distintas marcas y se da la oportunidad de poder ir a la central de Europa Occidental que en este caso estaba y sigue estando en Ginebra en Suiza ¿no? era un momento donde se estaba montando esas centrales para entonces justo antes digamos que la autonomía el poder de decisión estaba sobre todo en los países sobre todo determinadas marcas tenían el país líder digamos en determinados sitios donde eran marcas líderes pero había como mucha mucha atomización de la toma de decisiones y casi casi el país mandaba ¿no? eso es un modelo organizativo de muchísimas multinacionales que sigue siendo válido pero en aquel momento Procter empezó a hacer un viaje que lo está está llevando cada vez más a esa máxima expresión cada vez son marcas ya ni siquiera regionales sino globales y centros globales en aquel momento fue el paso de los países a los centros regionales ¿no? hubo cinco centros regionales en el caso de Europa como te digo estaban en Ginebra y bueno se da la oportunidad de poder irme para allá la central se estaba montando vamos literalmente poniendo sillas y mesas o sea no existía prácticamente la oficina y bueno se nos da la oportunidad a dos personas a irnos para allá y la verdad es que no lo pensé mucho o sea me dio el típico momento de vértigo de si estoy fenomenal en Madrid tengo un montón de amigos me encanta Procter España etcétera pero la verdad es que pensé mucho y esto es algo que yo llevo también muy dentro de mí es cuando tengo que tomar una decisión cuando dices que no es por miedo o porque realmente no lo quieres y muchas veces es difícil discernir pero en aquel momento yo quería tener esa experiencia quería tener una experiencia internacional me parecía que era algo importante para mí enriquecedor que iba a aprender que también hay un punto ahí de diferenciación de que realmente si has tenido una experiencia internacional bueno pues teóricamente tienes más valor en el mercado porque no hay tanta gente que des ese salto sobre todo en España y somos muy malos expatriados para tomar la decisión y me pareció que por muchos motivos me apetecía quería tener esa experiencia y dije que sí y yo es algo que animo mucho a la gente joven a pues eso a no decir que sí porque sí pero sí a probar cuando hay oportunidades que te pueden apetecer y sobre todo no tomar las decisiones desde lo que no quiero que te pase sino desde lo que sí quiero que me pase Cristina y tú que eres una persona esto que lideras un equipo grande de muchas personas que además lo haces pues como muchos líderes pero tú lo haces de corazón con ganas buscando pues que estén motivados y en Ginebra tienes una experiencia difícil que hay un momento que te cambian de responsable y no conectas con tu manager ¿qué recomiendas a alguien que viva esto? porque hay muchas personas que viven esa dificultad de no conectar con su manager ¿tú qué les aconsejarías y cómo lo viviste tú? que entiendo que probablemente sean los momentos más difíciles a nivel profesional Sí la verdad es que la verdad es que sí fue un hito importante para mí de aprendizaje pues yo no sé si con bueno al final ya llevo 20 y tantos años de experiencia y lógicamente pues he debido tener en mi vida pues no sé más de 30 jefes seguramente ¿no? en general te diré que ha sido el único caso difícil de verdad o sea como todo en la vida hay jefes con los que tienes más afinidad jefes con los que tienes menos afinidad yo te diría que he tenido una suerte enorme de los 30 jefes con 28 no sé cómo decir esta experiencia fue difícil porque bueno yo no soy nada ni de criticar ni de quejarme ni de nada era una persona difícil era una persona bueno venía de Inglaterra con ciertas creencias un poco bueno limitantes respecto a todos los que no fuéramos de UK que no pasa nada porque simplemente cada uno venimos con nuestros sesgos y yo creo que está bien ver que todos tenemos sesgos inconscientes todos tenemos sesgos inconscientes y él tenía los suyos como yo tenía y tengo los míos entonces en aquel momento bueno pues la típica persona que luego acabó saliendo de la compañía porque bueno tuvo problemas con sistemáticamente con mucha gente de su equipo pero incluso con esos jefes difíciles yo siempre digo qué podía haber hecho yo distinto porque al final volverán jefes difíciles compañeros difíciles personas en tu equipo difíciles y yo creo que ahí me faltó una quizá asertividad quién sabe también que yo en aquel momento tenía 25 años en ese sentido era un poco inmadura seguramente profesionalmente me faltó asertividad de esas conversaciones pendientes que hablábamos antes me faltó quizá ese hacerme más fuerte el poder mirar cara a cara a los ojos y decir oye cuál es el problema vamos a hablar de esto vamos a ponernos un plan de trabajo y eso al final cuando esas conversaciones pendientes no las tienes yo creo que acaban explotando y cuando él tiene una percepción de ti o tú tienes una percepción de él y él es una persona en este caso era un hombre hablo de él porque era un hombre pero podría haber sido una mujer perfectamente pues ha tenido un track histórico que yo personalmente conocía seguramente tuve que podía haberlo gestionado de otra manera hoy por hoy me parece difícil haberlo hecho con 25 años en pleno momento de empezar tu carrera profesional pero sí que creo que si hoy me volviera a pasar lo miraría con otros ojos y con más asertividad y con más transparencia en la conversación y con más madurez porque no necesariamente tienes que cuadrar con todas las personas pero desde luego lo que no haría sería lo que hice que es hacerme pequeña yo conmigo misma hacerme pequeña yo conmigo misma y dejar de hablar las cosas yo creo mucho en eso pero no solo con un jefe que puedas tener un compañero complicado incluso con tu propio equipo yo animo mucho que la gente que tenga alguna oportunidad que quiera cambiar que la hablemos que la hablemos luego como todo en la vida hay gente que le puedes cambiar y gente que no y también hay momentos en la vida que tienes que hacer una cosa que es la aceptación de bueno pues con esta persona no tengo afinidad pero hombre no llegar al extremo de realmente pues fue mi primer episodio y mi primera vivencia con un ataque de ansiedad en aquel momento tan joven y bueno para mí fue un aprendizaje brutal eso conversación pendiente no hacerte pequeño y también creo que estas vivencias te hacen más fuerte o sea yo soy otra con esa experiencia y tengo que agradecerla claro hay que buscar siempre el lado que no vemos es decir oye esa experiencia pues por el contrario seguramente luego te preparó para momentos complicados profesionales o personales a que yo te prepara y lo que dices de esas conversaciones que quizás para mí es uno de los temas tabús para mucha gente porque es verdad que hasta ahora la mayoría de empresas pues tenías la figura del jefe y en que bueno muchas empresas en las que yo hablo con gente me dicen es que yo no me puedo dirigir al CEO de la compañía o sea no no me dejan o sea aunque quisiera no lo puedo hacer y yo creo que oye por lo menos las personas que lideran que conozco la mayoría agradecería mucho un feedback es decir estarían abiertas a oye es que si me dieras feedback quizás lo haría mejor y parece que hay ese pudor en decir algo que a ti te ayudaría como una persona que formas parte de ese equipo que el líder del equipo pueda hacer es decir poder abiertamente contarle mira pues yo en esta parte no me he sentido apoyado o me hubiera gustado que hubieras hecho tal vamos yo por lo menos lo agradezco no sé cómo lo ves tú Cristina sí no no cien por cien o sea yo efectivamente yo creo muchísimo en la transparencia yo creo que también la parte la pandemia y toda la digitalización de las maneras de trabajar nos ha hecho ver que las jerarquías cada vez tienen menos sentido tienen algún sentido en algunos temas de orden etcétera pero que realmente la gente puede acudir a la fuente a la fuente y que se puede horizontalizar perfectamente la manera de trabajar y creo que al final pues el liderazgo tiene que ser de eso creo que dentro del liderazgo la comunicación es importantísima la comunicación interna el hablar los famosos happy mondays en el fondo es un punto de comunicación semanal que tenemos luego tenemos reuniones mensuales y hacemos un montón de comunicación pero la comunicación interna yo creo que es un eje estratégico que hay que cuidar y hay que dedicar tiempo y es verdad que hay que dedicar tiempo porque muchas veces es no tengo tiempo pero es que es importantísimo el equipo este que entienda las cosas que pueda preguntar que vea que eres accesible me parece fundamental el tema de la comunicación y fíjate un tema que también creo que es un aprendizaje que lógicamente en aquel momento no vi pero que hoy por hoy si una persona de 25 años le pasara algo similar es que también creo que tenemos que hacernos fuertes en nuestras redes de influencia dentro y fuera de la compañía no puedes o sea me gustó mucho en tu segundo libro cuando hablabas del jefe mentor yo creo mucho en el jefe mentor creo un poco en el jefe creo más en el mentor pero sí que creo que te puede pasar nos puede pasar a todos en la vida que de repente tengas un jefe con el que no cuadres y creo que en eso te haces más fuerte cuando no solo dependes de una persona este es mi jefe bueno ya pero tienes compañeros tienes otras direcciones tienes gente fuera tienes gente dentro tienes que hacerte también una capacidad de influencia y un valor no puedes tener una fragilidad tan grande de si me toca un jefe que me cuadre pues creo que en ese sentido también tenemos que hacer menos importante la red de contactos la fortaleza de esas redes de influencia internacional claro seguir desarrollando esas relaciones internas lo que decíamos de tener mentores que es algo que es fundamental y aprovecho ya que lo mencionabas para volver a darte las gracias que además de participar en el libro diario de un millenial y hacer una recomendación estuviste conmigo en Madrid presentando el libro y la verdad es que lo pasamos lo pasamos muy bien así que fue una experiencia fantástica y gracias por acompañarme oye y luego vuelves a España ¿no? te estás en el país luego pasas a Canal Plus y yo creo que es un reto que ahora ya hace unos años que lo has desarrollado pero de repente te encuentras ¿no? en una fusión entre Canal Plus Telefónica cuéntanos cómo fue todo esto a nivel personal y profesional y cómo pasas ¿no? también a llevar esto ¿no? más de un equipo de más de 200 personas ¿cómo lo gestionas? ¿no? ¿cuáles son tus secretos o los puntos que te ayudan a hacer esa gestión pues bueno con esta energía que le das al equipo? Bueno aprendiendo no te creas cada día aprendiendo porque errores cometemos todos ¿no? pero bueno la experiencia de la compra por parte de Telefónica de Canal Plus fue extraordinaria ¿no? desde el previo de poder ser parte de ese equipo de venta ¿no? que en mi vida había vendido una compañía como te puedes imaginar y bueno ser parte de ese equipo que bueno pues que tenemos presentaciones a gente de fuera de diligence de turno etcétera a mí me parece una experiencia absolutamente extraordinaria ¿no? y luego en el momento ya que se bueno pues que se confirma que es Telefónica quien compra Canal Plus la verdad es que para mí la experiencia fue increíblemente positiva ¿no? en el sentido de nos pusimos un bueno esto fue a principios de mayo el presidente que teníamos en aquel momento que era José Luis Gil Pérez nos reunió a todos a todo el comité de dirección de las dos empresas y dijo en dos meses en 60 días esto se lanza se lanza la oferta conjunta se lanza la nueva marca se lanza la campaña de comunicación se lanza yo la verdad es que en aquel momento que además era un comité a las 7 de la mañana pensé que que era la cosa del presidente de forzar y de provocar para que nos pusiéramos todas las filas pero oye en 60 días estaba ocurriendo todo eso nueva marca nueva campaña oferta comercial integrada canales de comercialización integrados fue espectacular 60 días como os podéis imaginar muy muy intensos en el que para mí hubo una clave importantísima también muy promovida por el propio presidente desde arriba y es que todos nos pusimos la misma camiseta nos olvidamos de si te conozco más te conozco menos me gustas más me gustas menos y vienes de una compañía comprada o eres el comprador y directamente nos pusimos todos la misma camiseta y logramos algo absolutamente extraordinario o sea en 60 días llevar esto a cabo pues es muy extraordinario y luego además haberlo logrado lógicamente con un buen ambiente con una buena energía yo tengo que decir que los valores de la compañía telefónica son impresionantes dentro y fuera ¿no? el nivel de calidad humano lo importante que se o sea cómo se valora efectivamente los valores ¿no? que es lo más importante que tenemos ¿no? respecto a el trato humano la empatía es tan importante que claro nos hicieron sentirnos como en casa y nos acababan de comprar ¿no? entre las compañías que compran pues lógicamente el talante y el entorno es totalmente distinto ¿no? y eso favoreció mucho tanto la visión del presidente de esto va a ocurrir en 60 días como el pues ponerse la camiseta somos todos el mismo equipo y saber que día a día tú sentías que eras parte de ese mismo equipo pues hizo algo pues para mí extraordinario ¿no? ¿cómo gestiona un equipo numeroso? pues aprendiendo todos los días ¿no? sí que es verdad que al final bueno como sabes yo me interesa muchísimo aprender y ser cada vez mejor persona y mejor líder que yo creo que está bastante unido ¿no? no creo que puedes ser un buen líder si no eres buena persona pero también creo que hay que aprender a ser un buen líder pues gran parte de lo que yo aprendo y me documento y leo y escucho y tal va de esto y luego es verdad que para mí hay temas que se pueden estructurar ¿no? yo hablo mucho de aspectos estructurales como eso y hacer un plan de desarrollo de la gente hacer un plan de comunicación interna que me parece importantísimo no es un tema que se pueda bueno pues improvisar ¿no? realmente tienes que tener un plan de comunicación interna diario semanal mensual y por otra parte otro tema estructural es la formación ¿no? aunque tiene que depender de cada uno pero hay un plan de formación que además hemos ido sofisticando porque el último año está mejor que el del primero ¿no? hacer un plan de lo que yo llamo engagement ¿no? de realmente bueno pues cuando podíamos salir pues realmente había dos citas obligatorias casi de una caña todos juntos ¿no? al año ¿no? que incluso eran pocas pero que eso nos ayudaba muchísimo a salir del entorno a hablar de otras cosas y luego un quinto punto que para mí es estructural que es el tema del equilibrio ¿no? el tema de llámale conciliación equilibrio que además en la pandemia hemos vivido como esto se nos ha ido de las manos yo creo que a muchos tipos al mío también o sea en mi caso he tenido que mejorar en ese sentido porque claro de un día para otro te veías en tu casa sin poder desconectar no había horarios no había momento en que cerrabas el ordenador y ese estructurar y el qué medidas voy a tener en el nivel de conciliación y de equilibrio pues hay que sistematizarlo esto tampoco se impromina entonces para mí son como cinco ejes muy importantes estructurales que hay que poner un plan de acción y que además dentro de Telefónica medimos una vez al año cómo estamos y por lo tanto hay un diagnóstico y hay un análisis y qué KPIs han salido mejor y peor y qué voy a hacer y luego hay otro tipo de temas que son más simbólicos que ahora ya pues lógicamente no y ya lo dice en su día pero el hecho de por ejemplo una cosa tan tonta como salir del despacho y sentarme junto con el resto del equipo pues es un tema simbólico que parece una tontería pero que da muchos mensajes en ese sentido de cercanía de horizontalidad de cero jerarquía entonces yo creo que hay símbolos que son muy importantes que no los podemos descuidar porque dan muchísimos mensajes y yo soy muy muy fan también de no solo cuidar los planes estructurales sino también esos pequeños símbolos y ahí vamos haciendo las cosas la verdad es que estoy muy orgullosa del INPS que saca el equipo porque es un rating muy alto la verdad pero bueno siempre se puede mejorar y ahora esta pandemia nos ha puesto nuevas cosas que ahora son importantes y que igual antes no lo eran y tenemos que ver el desafío ahora también es cómo generas creatividad que en departamentos de marketing pues es algo muy importante y también la cultura del engagement en el momento en que la gente está en su casa por eso yo ya he hecho obligatorio el poner la cámara porque me parece que eso desde luego no es la solución única pero ayuda y eso pues trabajando mucho en línea con lo que hablamos tú y yo a veces de Patrick Lencioni cuando hablaba de Patrick Lencioni de las tres barreras por las que los líderes no prestan tanta atención a estos temas internos muchas veces es uno porque hay que dedicarle mucho tiempo y es así yo por lo menos le dedico muchísimo tiempo y muchísima energía esto no esto de improvisado de ah muy bien te llevas bien con la gente no, realmente hay mucha escucha mucha empatía en el trabajo creo que hay otra barrera que es el que realmente esto es difícil de medir yo discrebo porque creo que se puede medir y de hecho nosotros y luego es verdad que a veces que parece que estos temas de equipo son como muy básicos no hablas de inteligencia artificial ni machine learning ni cosas como sofisticadas no hablas de equipo de confianza de valores de humanidad y parece que esto en determinado ámbito de líderes parece que es como que da pudor hablar de estos temas y yo creo que esas tres barreras hay que darlas pero hay que trabajarlas sin duda y esa parte de aprender que es una característica de la vida en que lidera que siempre estás constantemente haciéndote preguntas y buscando respuestas y oye nos queda una última pregunta sería sobre compaginar la vida personal y la profesional tú tienes hijos has llegado a uno de los puestos más altos en España demuestras que esto se puede hacer es decir que puedes tener éxito profesional y a la vez tener una familia algún secreto alguna sugerencia que quieras compartir yo fíjate creo que aquí lo hago fatal David aquí necesito casi coger notas de otros porque yo es verdad que dedico muchísimo tiempo al trabajo te decía mira haciendo balance de ayer y antes de ayer pues han sido jornadas de 15 horas cosa positiva que como tenemos Filomena en Madrid y estamos una vez más confinados en casa pues mis hijos como mínimo saben que estoy metido en una habitación y cuando salgo por agua pues ven pero realmente no estoy muy orgullosa de mi conciliación es uno de los deberes insisto no es tanto la compañía sino yo misma o sea yo creo que aquí yo tengo que hacer un trabajo personal como no es un tema fíjate en este caso de gestión de tiempo que seguro que es mejorable es un tema tal es un tema yo creo más de de ver oportunidades en tantos sitios que no acabarías nunca con el trabajo pero claramente pues el pasar un límite en el trabajo de un límite en el trabajo pues lógicamente tiene su penalización en ti mismo para empezar en tu pareja y en los hijos yo creo que aquí creo que he tenido grandes maestros alguno de los cuales tú conoces por ejemplo Nacho Pinedo para mí era un referente clarísimo de cómo puedes hacer y mira lo que ha logrado la creación del ISDI pero como esa conciliación la hacían de manera mucho más asertiva esto es total y ahora tengo otra faceta de mi vida que es tanto más importante y tengo que parar porque tengo que dedicar energía a ellos no puedo venir con esa falta de energía como te digo yo ahí los fines de semana cada vez lo hago mejor pero entre semana tengo un área de oportunidad enorme pero sí que creo que se puede hacer yo no soy un ejemplo en esto pero sí que creo que hay grandes ejemplos en esto yo estoy seguro Cristina que si les preguntamos a tu familia a tus hijos nos van a decir que sí que eres un gran ejemplo y que cuando estás estás por ellos y tienes mucha atención eso estoy convencido pero bueno vamos a la última pregunta y es ¿a ti quién o qué te inspira? Mira a mí me inspira tantas cosas David o sea a mí me inspiráis vosotros me inspira este podcast me inspira el otro podcast que tenéis de marketing pero yo soy una persona y eso es verdad que creo que es una pequeña virtud que es curiosa estas personas que cuando ves a alguien da igual que sea importante o menos importante o más mediático o menos mediático en el fondo me encanta escuchar me encanta preguntar me encanta aprender de otra gente me encanta relacionarme con gente distinta que me cambia el paradigma de las cosas que yo tengo como muy asentadas y aprendo de grandes gurús que sigo como puedes ser tú y también gente internacional de los famosos gurús mediáticos americanos que seguimos todos pero también aprendo de mis hijos y aprendo de un vecino que me cruce en el ascensor o sea tengo esa sensación de que aprendo de lo grande y de lo pequeño porque al final es un tema de actitud y de curiosidad y de querer aprender pues nos vamos a quedar con esta idea Edu tú que también eres de aprender pues sí vale mucho la pena la verdad es que conviene estar actualizado actualizar el software mental de cada uno constantemente porque vivimos en un mundo de cambio constante yo creo que se ha demostrado en este último pasado y sobre todo de este concepto ya que creo que ya está en boca de absolutamente todo el dominio público que es lo de la resiliencia el de adaptarse a lo que venga y de la mejor manera y cuando mejor se esté preparado pues oye casi que mejor ¿verdad David? así es oye hay que estar constantemente pues bueno un poco con la mente abierta porque además esto nos hace primero ser más jóvenes ¿no? estamos más despiertos pero luego alimentar esa curiosidad y esa energía que necesitamos para vivir desde luego desde luego y hoy hemos tenido un muy buen ejemplo de ese entusiasmo del obviamente del nada es imposible y de que obviamente venga lo que venga hay que adaptarse de la mejor manera y si hace falta parar un momento pues oye hay que aprender saber y conocer esas herramientas que nos permitan pues llevar a cabo nuestro día a día de la mejor manera posible y con nosotros hoy Cristina Burzaco que ha sido pues un auténtico placer tenerte con nosotros y ten por seguro que te volveremos a invitar muchas gracias a vosotros un placer el mío de verdad y gracias por hacer lo que hacéis porque no sabéis lo que inspiráis cada lunes es espectacular esta comunidad que habéis creado gracias de verdad muchísimas gracias por tus palabras cuídate mucho David Tomás también cuídate mucho y a todos también cuídanos todos muchos en general portaros bien y sobre todo disfrutar de estos lunes donde pues miramos con toda la enorme y buena intención del mundo de inspirarnos todos juntos de encontrarnos cada lunes o cualquier día es igual donde sea a veces nos podemos reunir pues incluso en tu coche o nos reunimos a lo mejor vete a saber dando un paseo por ahí para inspirarnos y aprender de nuestros invitados porque estos lunes inspiradores porque llevamos ya cinco temporadas y más de 200 entrevistas es indispensable que cuando acabes este capítulo pues te pongas a otro y es que así pues hasta que te los acabes todos oye ¿por qué no? ¿por qué no? de todos aprenderás algo que de bien seguro vas a atesorar en estos tiempos venideros que nos aguardan sin duda en este 2021 que seguro que nos servirá para vivir momentos extraordinarios esto es Lunes Inspiradores muchísimas gracias a todos suscríbete a nuestro canal de YouTube a nuestra cuenta de iVox y síguenos en Twitter arroba Lunes Inspirador Lunes Inspiradores